Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos con Daniel Soldán y Diego Noriega, quienes son fundadores de Squats Ventures, un nuevo proyecto que llega al mercado respondiendo a ciertos desafíos que hoy buscan entonces vencer y ayudar entonces a startups a crecer, ¿no? En lo que significa los nuevos retos que existen actualmente en el mercado. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Juan por la invitación. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Nosotros encantados de tenerlos aquí en las cámaras de Mercado Negro y bueno, que nos vayan a contar un poco sobre este proyecto, Daniel. Bueno, doy la bienvenida principalmente y bueno, para empezar sí me gustaría que iniciaras comentándonos cómo nace Squats Ventures y cuáles son los principales objetivos, ¿no? Tras su llegada al mercado. Bueno, gracias Juan. Bueno, gracias Juan. Y bueno, gracias. Vamos, gracias. Nosotros vamos a co-crear 20 empresas en los próximos 10 años y para esto hay una metodología muy interesante que estamos desarrollando con tres pilares, que es el desarrollar los emprendedores, y la comunidad, el darle las herramientas a los emprendedores para que se enfoquen en el producto, en la creación del producto, y atacar un mercado que es Software as a Service B2B en Latinoamérica, que es un mercado que tiene muchísimas oportunidades. Hablabas justamente al principio de tu respuesta de lo que son compañías sostenibles, emprendimientos sostenibles. ¿Qué significa eso? ¿Qué aspectos son importantes y que definen en sí a un emprendimiento sostenible? ¿Diego? Diego, claro, por supuesto. Una serie, gracias, Pablo, una serie de características que son importantes para justamente haber elegido este modelo de negocio. Primero que nada, tienen la posibilidad de bustrapear, como mencionaba Dani al principio, es decir, que relativamente pocos recursos autoinvertidos o autogenerados pueda tener una tasa de crecimiento interesante. Por otro lugar, la creación de la tecnología, del producto, es algo que también puede escalar. Hoy por hoy, con las tecnologías existentes, podemos lanzar el MVP en un par de meses. El MVP, el producto mínimo que el mercado puede llegar a aceptar. Entonces, con eso ya empiezas a lo más importante, que es la validación con el mercado. Lo que menos importa es la idea, lo que más importa es que haya fit con el mercado, que estén dispuestos a comprar por tu producto. Y por eso, en este desarrollo de founders que me enseñaba Dani, es muy importante que exista una conexión al máximo nivel. Uno de los OKR, su objetivo que tenemos, es que cada uno de los futuros founders que se entrenan con nosotros a través de nuestra academia de founders, estén haciendo 200 llamadas por mes con cada persona. Entonces, y que consigan, por ejemplo, el hito de buquear 10 demos. Es algo que, si vemos en el mercado normal, yo pregunto muchísimo a los emprendedores en charlas, conferencias, y el promedio de conversaciones con clientes que tienen los emprendedores es de 17. Cuando vos hablas, ¿cuántas conversaciones has tenido el mes pasado? Entonces, hoy, estos founders que van entre 20 y 25 años, y que están ya no solamente acompañados por nosotros, sino co-creando y co-fundando compañías con nosotros, que somos founders más experimentados, tenemos una fuerte vocación de entender más rápido el mercado, ser mucho más ágiles en la implementación de toda metodología de ejecución o de salida al mercado, y de encontrar ese Product Market Fit, que es la clave del santo grial para cualquier startup que se lanza. Claro. Ahora, Diego, como Squats Ventures definitivamente nace gracias a una necesidad que ustedes han encontrado, ¿no? Y a unos desafíos. Cuéntame cuáles son esas necesidades y esos desafíos que han identificado, de que, bueno, entonces llevan al origen de Squats Ventures. Dani lo comentaba al principio, tenemos una profunda vocación y pasión por desarrollar compañías. Lo hemos venido haciendo en más de 20 años. En mi caso, es diferente el camino que hemos recorrido con Dani, pero llegamos al mismo lugar. Yo he tenido el dolor de fracasar más de 20 veces. Sí me fue bien, vendí tres compañías, una de ellas de manera importante, digamos, fue a eBay hace 10 años, pero el fracaso dele muchísimo. Yo era de los que no me podía levantar ni salir adelante seis meses porque estaba transitando la vida o la muerte de una compañía que, lamentablemente, no hizo fit con el mercado. Entonces, ese es el dolor principal. Hoy, Latinoamérica tiene una tasa altísima de fracasos. De esto estamos hablando de más del 99% de las empresas que buscan capital. Pocas las consiguen y las que las consiguen, el 95% fracaso. Entonces, ese es el dolor que estamos atacando. La visión que tenemos nosotros es que esta construcción de empresas que tengan rápido crecimiento, que sean ágiles y que tengan mucho fit con el mercado, puedan justamente darle más éxito a la otra cara de la moneda sin aspirar, Juan, a hacer lo que la gran mayoría de los startups están buscando hoy, que es el próximo mercado libre, el próximo unicornio. Nosotros estamos buscando compañías más pequeñas, de nicho, y que tengan la posibilidad de hacer salidas tempranas, entre tres a cinco años, en pocos millones de dólares, que creemos esa está mucho más ajustada al mercado latinoamericano. Y déjame, Diego, complementar algo. Más que una necesidad, lo que vemos es una oportunidad. Hay un montón de tecnología disponible, aumentada por la inteligencia artificial. Hay un montón de chicos jóvenes con una visión emprendedora y con una ambición emprendedora. Y lo que nosotros tenemos la experiencia es el camino transitado. Entonces, justamente ante estas oportunidades, el sacarle el provecho es transitarlo por un buen camino. Y el camino que nosotros queremos lograr es que las compañías se creen en base a un problema del mercado y usando la tecnología para resolver ese problema. Porque muchas compañías se crean al revés. Se crean con la ambición de implementar una tecnología, no sabemos en dónde. Nosotros hacemos al revés. Primero detectamos el problema, por eso las 200 llamadas que decía Diego, hablar con los clientes, hablar con el mercado. Y después aplicar la tecnología en un camino que busca que entre dos y tres años la compañía llegue a facturar más de un millón de dólares y sea profitable. Y ahí es donde viene todo el back office, o todo el respaldo que le puede dar la misma estructura de Squad Venture, apalancada también en EnBlue. Entonces, eso es lo que nos garantiza que el proceso y la fórmula tenga una alta probabilidad de éxito y un bajo riesgo. Entiendo. Ahora, tras toda esta experiencia que tienen ustedes, sabemos también que los fundadores han desarrollado su propia metodología denominada Business Design. Y creo que me cuenten un poco sobre esta metodología, de la forma en que fue desarrollada, su estructura, de qué forma, qué rol tiene dentro de los procesos que llevan a cabo en Squad Ventures. Daniel. Bien, hay varios, digamos, pilares que tienen que ver con el entrenamiento, el descubrimiento del talento, la incorporación de ese talento en un programa de internship para los founders y para los emprendedores, que nosotros llamamos el Operator in Residence. Ahora Diego va a desarrollar más sobre este tema, donde la persona, desde el momento uno, forma parte de Squad, tiene opciones o stock options dentro de la compañía, y empieza la búsqueda de esa necesidad del mercado, y está ya desde el minuto cero co-creando y aprendiendo cuáles son los dolores de hacer una startup. Después se crea la compañía, se empieza a lograr el Product Market Fit, ese Operator in Residence toma el liderazgo de ese proyecto y se transforma en Entrepreneur in Residence. Es decir, es un emprendedor que tiene su negocio, su foco en desarrollarlo. Y una vez que esa compañía entra en ritmo y empieza la etapa del escalamiento, se transforma en un C-Level, un CEO ya constituido de una compañía facturando más de un millón de dólares. Todo este proceso, nosotros usamos mucho, lo mencionó Diego antes, es OKR, IOS, metodologías que buscan la comunicación constante entre las partes del proyecto y el aprendizaje y el poder compartir constantemente a través de una metodología de reuniones diarias para el seguimiento de los objetivos, semanales, para la rendición de cuentas, mensuales, para la revisión de estrategia, trimestrales y anuales. Diego, no sé si querés complementar un poquito más con esto. Vale, sí. Está buenísimo. La otra parte es el go-to-market, la estrategia para salir al mercado. Entonces, tenemos una estrategia de canales, hay más de 20 canales por los cuales podemos hacer ese approach y acercarnos a clientes, aliados y eventualmente inversores, aunque no es un modelo que necesite inversión en estas startups. Entonces, el go-to-market es fundamental, la cuestión de entender cuáles son las necesidades que tienen corporaciones, pymes grandes y que nosotros creemos que hay una oportunidad de no solamente hacerlo en un país, sino en varios países. Las compañías, repetimos, son basadas en software como servicios, software as a service. Entonces, tiene una posibilidad de replicabilidad y escalabilidad que es muy grande y que esto hace que baje el riesgo que mencionaba Daniel. Pero una cosa más, con todos estos componentes, los emprendedores, que tienen la alternativa de ir por su propio camino y no depender de nadie y crear sus propias metodologías e implementar como ellos puedan, tienen como una protección, un guardrail, donde decimos nosotros guardarrail, no sé cómo se le dice en español, qué vergüenza, que los contiene, que les va dando ese alineamiento, le da la luz al final del túnel, pero a diferencia de las mentorías, aquí nosotros estamos ejecutando con ellos. Esa es la principal diferencia. Yo vengo de distintos programas de incubación, he tenido mi propia aceleradora, he tenido un company builder y he sido parte de un fondo de inversión como managing partner. En todos los programas había acompañamiento a la emprendedora. Aquí la enorme diferencia es entender juntos emprendedores más experimentados como nosotros y emprendedores que tienen toda la energía, la vitalidad, el músculo para conectar con el mercado. Entonces se mezcla y juntos decidimos cuáles van a ser las empresas a desarrollar. Hablemos un poco, Diego, sobre los aspectos que son claves en la creación y a la hora de impulsar una startup. Mira, estudiando fracaso, haciéndole doble clic, el 56% de los fracasos viene por una desconexión con el mercado. Esto es falta de product market fits o los canales de distribución no son los adecuados o no se han conseguido los unit economics como para crear una compañía que tenga el potencial de ser rentable y de ganar mucho dinero. Entonces, esa es una mezcla de cuáles son los objetivos que se persiguen cuando uno desarrolla una compañía. Tener clientes que estén dispuestos a pagar por ello, tener una posibilidad de escalarlo a otros países y tener también un equipo muy sólido. Insisto, recién hablábamos de los emprendedores experimentados y menos experimentados que juntos hacen, vamos a decir, una gran complementariedad en términos de skills. Algunos tienen la posibilidad de trabajar 20 horas al día. Yo ya como viejito emprendedor trabajo un poco menos, no tanto menos, pero sí tengo con Dani, Juli y Cris la experiencia que sumamos al aportar y entender cuál es el camino que tenemos que recorrer. No es que seamos mejores emprendedores, simplemente tenemos más experiencia. Y una cosa que destacamos también, Juan, es que hoy por hoy, para ser exitoso en una startup, está bueno basarse en experiencias de otros, en emprendizajes de otros. Estos nuevos emprendedores, jóvenes que tienen entre 20 y 25 años, estudias muchísimo las experiencias de emprendedores exitosos, de unicornios, etc. Por ahí le falta más recorrido y eso es lo que proponemos desde el día uno. Daniel, justamente me estabas comentando sobre la importancia o el rol que tenía la tecnología dentro de Squads Ventures, dentro de sus procesos, su visión. Háblame un poco más, ampliame un poco más sobre ello. ¿Cuál es el rol realmente que se le da dentro de su visión a la tecnología, a la innovación y a toda la colaboración que tienen con los emprendimientos? Excelente pregunta. Mira, los cuatro socios fundadores, Diego y yo, estamos más en la parte comercial, negocios, escalamiento, back office, y Cristian y Julián están en la parte de tecnología. O sea que el 50% de la gestación de Squads está basado en la tecnología. aplicando mucho AI, o sea, todos los proyectos de software as a service que vamos a desarrollar se van a basar o van a usar la tecnología de la inteligencia artificial para acelerar ese product market fit o los servicios que le dan a los clientes. estamos creando un set de talento o personas que puedan desarrollar los MVPs dentro de Squads. O sea, uno de los aportes de Squads es, ok, encontramos la idea, encontramos el problema del mercado, tenemos los recursos para internamente desarrollar el MVP. No necesitamos salir a contratar una consultora. ya nosotros, Diego y yo, nos encargamos de tener esas alianzas y ese talento dentro de la compañía para poder desarrollar los MVP. Todos nuestros productos van a ser tecnológicos, ¿no? Software as a service y orientados a, como decía Diego, empresas, o sea, nosotros vendiéndole a empresas que después le vendan a consumidores finales u otras empresas. De hecho, una de las, de las primeras empresas incubadas es LIF, ¿sí? O co-creadas es LIF. Hablemos un poco sobre eso, justamente para, iba a tocar ese punto sobre los casos de éxito o la experiencia que hasta ahora han podido lograr y entre ellos estaba LIF. Háblame un poco más sobre los logros, realmente todo el proceso que han vivido y toda la experiencia que han vivido para llegar a este caso que es LIF y que ha sido, pues, realmente positivo dentro de este lanzamiento de Squads Ventures. Totalmente. LIF es una compañía que se dedica a ayudar a otras compañías a reducir la huella de carbono. Por lo general, el problema que detectamos es que las compañías se preocupaban quizás al fin del año o al comienzo del año en certificar los procesos que eran necesarios para reducir la huella de carbono o todo lo que ya habían hecho para hacerlo. LIF cambia ese concepto y dice, no, esto es algo que vos tenés que hacer durante todo el año, que tenés que medir durante todo el año, durante todos los procesos de la organización y que además lo tenés que comunicar internamente a tus colaboradores y externamente al mercado y a tus proveedores. entonces la herramienta o el producto nos da una serie de herramientas que nos permiten medir y reportar diariamente cómo estamos afectando a la huella de carbono positivamente o negativamente. ¿Sí? Y Diego, no sé si querés contar un poco la aceleración que estamos teniendo en estos últimos cuatro meses. Vamos a métricas concretas. Entonces, los founders, Natalia, Grod y Ignacio Baruta, venían con esta compañía hace tres, cuatro años, mucho más enfocada en servicio que en producto. De hecho, cuando Julián empezó hace cuatro o cinco meses, el 90% de los ingresos venían de los servicios y tenemos una facturación anualizada de cincuenta mil dólares. Hoy, esa facturación se ha duplicado y estamos a puertas de conseguir, no vamos a quemar, vamos a tocar madera, a conseguir duplicarla nuevamente. Y lo que hemos hecho es, no es ciencia, es mucho trabajo, trabajo arduo de este squad que implementamos como una célula de colaboración adentro de Leaf y que están haciendo todas estas llamadas de Discovery, es decir, entendimiento de cuáles son las necesidades de los clientes, muchos de los clientes son los clientes de Enblue, otros de los clientes son los que hemos podido conseguir a través de nuestro networking y el funnel o el embudo comercial se ha extendido profundamente. Por otro lado, estamos haciendo alianzas, entonces, queremos contar y compartir al mercado todo lo que saben nuestros fundadores. Están hace más de 20 años en el tema del cambio climático pero no tenían la suficiente visibilidad. Entonces, hemos desarrollado partnerships y alianzas con cámaras de comercio con fundaciones y hasta embajadas que tienen esto desde el cambio climático y la huella de carbono como una de sus prioridades. Entonces, es unir cabos, es darle más continuidad a lo que sabemos, genera mayor posicionamiento, más confianza en el mercado, aumenta, obviamente, los niveles de conversión en cada etapa del funnel y posibilita incrementar los ingresos de una manera ágil y rápida que es la velocidad, el crecimiento es casi todo en la definición de una startup. Vale, a ver chicos. Y agrego dos cositas importantes que me parece es la expansión fuera de Argentina a través de la participación en congresos, en ferias, ha sido prácticamente natural, como decía al principio Juan, al tener oficinas en Blue, oficinas en toda América, cuando una de estas compañías quiere ir a México, Ecuador, lugares donde hemos estado, alguien los recibe, alguien los pasa a buscar por el aeropuerto, los lleva al congreso, los invita a almorzar, los espera con otros 10 empresarios con los que pueda hacer negocios y eso es natural y no tiene ni un costo de dinero ni un costo de esfuerzo. Y la otra parte importante en la ejecución en conjunto del emprendedor, del founder con el equipo de Squads es que vos sabés que en un emprendimiento, en una startup es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, no podés dormir, tenés que estar siempre pendiente como anda el negocio. Acá tenés gente que te va a cubrir mientras podés descansar o tenés que ocuparte también del estudio. Muchos emprendedores tienen entre 20 y 25 años y todavía están terminando la facultad. Entonces, ahí también el tener esa compañía para que la pasión no te termine jugando en contra y te desgaste. Eso es súper importante. Chicos, a ver, para ir cerrando y aprovechando que en Perú es un país de gran emprendimiento, muy destacado por ello, me gustaría entonces que le digan a todos los que nos ven en este momento dónde se pueden conectar con ustedes, a través de qué canales, cómo pueden tomar contacto con las personas de Squads Ventures. Sí, tenemos el sitio web Squads.Ventures Tenemos el LinkedIn que es nuestro red social favorita, la red social de los emprendedores, de los empresarios, de los negocios. Ahí, de hecho, tenemos una vocación si quieres de compartir todos los días alguna que otra aventura que estamos o aprendizaje que estamos generando y después nosotros también a través de nuestros perfiles personales es otro canal posible. Ahora, dicho eso, para los emprendedores que tienen una idea pero que todavía no se animan, para aquellos que quieren emprender algún día les decimos la universidad que más educa es la universidad de la calle, la universidad de la experiencia. No hay como nada de gastar las zapatillas para tener esa conexión con el mercado que es tan vital armando un producto que el mercado necesita y que definitivamente estén dispuestos a pagar por ello. así que los invitamos a que nos sigan y participen que se pongan en contacto el proceso de scouting que estamos haciendo en Squats lo terminamos el primero o sea que este año ya falta poquito pero el próximo año en el primer trimestre vamos a abrirlo nuevamente y lo pensamos hacer no solamente en Buenos Aires Argentina sino en el interior de la Argentina y también empezar a escalarlo geográficamente porque talento es lo que sobra en Latinoamérica Así es Bueno chicos muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy por traer toda esta información para nosotros y para todos los que nos ven y nada entonces no me queda más que desearles que el mayor éxito y hasta una próxima realmente espero verlos nuevamente muy pronto